Pues me ha parecido muy chulo, ¿vale? Es una pasada este recorrido y bueno, que os lo pasáis súper bien, ¿vale? A mí también me ha gustado, pero es demasiado largo para mí. Pues muy chulo. Muy chulo, pero ha cansado un poco. Genial, una experiencia maravillosa. Oye, una chulada, ¿eh? Repetimos el año que viene. Un escenario espectacular. Nos vemos el año que viene. Ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Eso! 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 Ocho, seis, cinco, tres, cinco. ¡Eso! 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 ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira este pobrecito! ¡Viva! ¡Venga los diez para arriba! ¡Para la foto! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Vamos y ver! ¡Sí! ¡Venga para la foto! ¡Eh! ¡Venga para arriba! ¡Eh! ¡Venga los dos para arriba! ¡Venga ahí! ¡Ahí! 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 ¡Dos para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Que ya hemos llegado!